Esta noche bien chicos, excelente, bienvenidos, bienvenidos a la semifinal del Canta Conmigo 2021. Bienvenido Fabio, bienvenida Sol, linda presentación. Hay que ir hasta el jurado, la votación, poneme Dira en pantalla, por favor, como tienen que votar, es importante saber, Fabio y también Sol, 44424, esto es muy importante porque el gran jurado es el público esta noche. Bueno Tenchi, decime que te ha parecido esta presentación. Señoras y señores, son dignos de estar realmente esta noche. Oye Kike, ¿sabes de quién es el cumpleaños hoy? ¡De Marilina! La reina de la cumbia, te mandamos muchos besos, porque has estado aquí también acompañándose, ¿sí o no? Bueno, bye, ay que grosero sos. Marilina, te mando un besotote. Muy bien, chicos, definitivamente estoy súper, súper contenta de que estén con nosotros. Fabio, yo creo que a ti ya te la veo muchísimo durante todas las galas, la verdad. Me encanta tu voz, me encanta tu energía más que nada, papi, eres excelente, completo en toda la sesión de La Palabra. Y Sol, te voy a decir una cosa, mami, estás muy chiquita todavía y me encanta de corazón ver cómo estás creciendo día con día. Entonces, naciste para esto, definitivamente. Con la presentación de ayer, especialmente para mí, wow, me dejaste anonadada. Y espero de corazón que realmente podamos verlos en la final, ¿va? Así que mucho éxito. Felicidades, chicos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Echi. Señores, ahí ven en pantalla cómo tienen que hacer para votar a este gran equipo que está aquí en la semifinal de la competencia. A ver, Chiro, por favor, ¿qué te ha parecido la presentación? Buenas noches, querida Sol, querido Fabio. Buenas noches. Te suerte que estén aquí en este escenario esta noche, se lo merecen. Tengo una pregunta existencial. Hola, Pabli, ¿qué tal? Hola, Chiro, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Más tranquilo ya, ahora ya no te vas a pelear con nadie. No, con nadie. Ya, terminó el show, terminó el show. Este es un déjà vu, yo ya escuché esta canción. Sí, ya, ya. Sí, ya lo hicimos. ¿Y esta versión seleccionaron ustedes la canción que dirían? No, no, queríamos hacer otro tema, pero bueno, producción nos eligió esta canción y la decidimos defender con garras, uñas y todo, ¿verdad? Así que gracias, gracias siempre a la producción artística por las recomendaciones. Muy bueno, muy bueno. De todas las presentaciones que tuvieron, la que más me movió fue la de Luis. Sí, la de. Creo que esa era la apropiada para esta noche. Yo creo que también. Simplemente eso. Gracias, Chiro. Bueno, de hecho, es importante decirlo lo que decís porque hay que aclarar también que todas las parejas que se van presentando ya hicieron las canciones. Lo hizo Miguel y Ara, que también repitieron la canción. En el caso de Fabio también, que repitió la canción con Sol. Y así lo van a hacer todos los participantes en esta ronda de semifinal. Van a cantar una canción que ya habían presentado anteriormente. Bueno, Dani, te escuchamos, por favor. Adelante. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a la semifinal. También me sumo a esa alegría de tenerlos aquí en este escenario, en estas instancias. Un premio al esfuerzo, a la dedicación, al trabajo tenaz, al talento. Así que a seguir cultivando todo eso. Bueno, chicos, que sigan adelante siempre con esa hermosa energía que les caracteriza y todo su talento. Felicidades, equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, Anita, por favor, ¿qué te ha parecido esta presentación? Muy buenas noches, Fabio Sol, el profe Pablo. Buenas noches. A mí me encanta esta pareja. También se merecen. Pero con todas las letras, estar acá en la final, en la semifinal. También quiero decir algo que aprecio mucho de vos, Sol. Es que tenés el talento, pero más importante que eso, tenés la apertura de crecer y aprender. Y creo que eso es lo que te va a llevar lejos. También tenés una identidad propia. Entonces, yo personalmente veo muchísimo futuro en vos. Los dos no decaigan. Termina el programa, pero no termina la música. Que el escenario siga importante para ustedes. Y con mucha fuerza, chicos, estoy muy orgullosa de ustedes. Gracias, Anita. Muchas gracias, Anita. Bueno, Sol, Fabio, este es el momento de llegar al gran público, ¿no? Que es el gran jurado de la noche, el que decía absolutamente todo. Pero, así mismo, muchísimas gracias a toda la gente que ya nos está votando. Gracias por ese cariño. Una vez más, me gustaría pedirle un votito de confianza para Sol, para mí, para Fabio. Queremos llegar a la final, queremos hacer esa gala final. Y por ustedes queremos hacer todo esto. Y, por favor, un votito de confianza para Sol, al 44424, o Fabio, al 44424. Estaremos muy agradecidos con ustedes. Queremos llegar a la final, tenemos un sueño y queremos que nos ayudes a cumplirlo. Así que, por favor, votá Sol, a Sol, al 44424. A mi gente de Coronel Oviedo, por favor. Toda la gente, toda mi familia, un saludo muy grande. A mi papá, a mi abuela, a mis hermanos. Por favor, un votito de confianza, querida ciudad de Coronel Oviedo, por favor. Bueno, una pregunta. ¿Pensaban estar en la semifinal del canta? Siempre entramos con una mentalidad positiva de llegar siempre a lo máximo y a la final. Pero es muy loco, para mí es muy loco todo. Pensaba estar en una semifinal y ahora estar tan cerca de la final. Y es un sueño, es un sueño. Estamos súper contentos. Están entre los mejores de la competencia. Estamos súper contentos y agradecidos. Nos sentimos súper bien compartir con todos los grandes talentos en este programa. Muchísimas gracias a todos los compañeros, a los jurados, a la producción, a todas las personas que siempre nos brindaron su cariño. Y ahora, queda en manos de ustedes, por favor. Un votito de confianza que ya estamos ahí, ahí a pasito de la final. Y queremos ganar esta competencia, por favor. Por favor. Gracias, pareja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!